Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, enfatizó que se analizan las opciones para evitar que el fondo de pensiones del ISTESAC colapse financieramente. Es parte de este diagnóstico, es parte de esta problemática que viene acarreándose, que viene derivándose. Le hemos metido, se ha apretado fuerte el cinturón en el ISTESAC, se han ahorrado una importante cantidad de recursos, pero en ciertos momentos fue desmesurado el número de trabajadores que entraron a trabajar al ISTESAC. Lo vemos en todas las áreas de hoteles, de farmacias, donde se ha hecho un muy buen esfuerzo de un manejo ordenado, cuidadoso, pero la cantidad de trabajadores que están en cada una de las áreas del ISTESAC, que en su momento fueron contratándose, los salarios, los sueldos que se fueron proporcionando a lo largo de muchos años, también generó parte de la problemática. Entonces, estamos con toda seriedad y de manera muy concienzuda trabajando este estudio, que habrán de presentármelo a la brevedad. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.